Ya. ¿Qué tal mi gente? Yo soy Diomedes Dionisio Díaz. Un saludo muy especial de todo corazón para los que me ven. Quiero comentarles algo muy importante. A lo largo de mi carrera he cantado y he compuesto muchas canciones. Demasiadas canciones. Son 21 años que ya llevo en esta carrera de la música. Fue la mejor herencia que me pudo haber dejado mi papá. El cantar y componer canciones. Por experiencias vividas. Experiencias vividas con mis amigos, con familiares, con amores, con desamores, con cumpleaños, con días de la madre, con días del padre. Con mucha, con gente triste. Me he dado cuenta que las canciones que yo hago llegan al corazón. Porque es que las hago con el alma. Mira, te voy a comentar o a proponer que me escuches algo. Una anécdota chiquitica de cada canción personalizada que yo he hecho. Escojamos dos, tres, cuatro, cinco canciones porque no puedo cantarlas todas. Una vez conocí a una familia muy linda, muy linda en Venezuela. Que llegué a esa familia y se quedaron en mí y yo me quedé en ellos, yo creo que ya para toda una vida. Y creo o más bien estoy seguro que fue por esta canción que yo hice a esa familia. A ellos se habían tenido una pérdida, perdieron un hijo, un hijo. Y yo veía a toda la familia con una cadena y el dije de la cadena era una medalla con la foto del muchacho. Yo no tenía mucha confianza, pero sin embargo pregunté. Cuando me fui metiendo, me fui metiendo y pregunté. Bueno, me dijeron que esa persona había muerto y era de la familia y estaba en la familia como si todavía estuviera vivo. Y eso se me quedó. La familia se hizo tan amiga mía que yo hice una canción. Entonces, y un pedacito de la canción dice. Una medallita colgada en mi pecho, miles de recuerdos y tu fotografía. Son las que acompañan mi sentimiento desde ese día de tu partida. Guardo la esperanza en cualquier momento de estar contigo en la eterna vida. Ay, Virgen del Valle, tú que sabes que tan grande siempre ha sido mi dolor. Hoy te pido por favor que cuides a mis hijos, los que están aquí conmigo. El que tienes tú contigo, te lo pido por favor. Esa canción llegó al alma de ellos y se regó por todo el pueblo. Eso fue en Venezuela. Allá mismo en Venezuela. Me hice amigo de alguien que ya murió, pero en ese tiempo estaba en vida. Muchos de ustedes, Venezuela, la gente de Sucre y de pronto conocen esta canción que le hice a mi compadre. Hay una canción personalizada. La hice a un gran amigo, me nació hacerle la canción a un amigo. Y la canción dice. Ay, del vientre de Doña Luisa en el año 57. Nació el 26 de junio el señor Yeyo Labrador. En una familia humilde, honrada y muy buena gente. Se levantó aquel niñito con pujanza y con fervor. Muchos conocen esa canción. Son canciones personalizadas. Una vez, por ejemplo, a mí. Yo tenía un amigo. Digo amigo entre comillas porque muchos dicen que son amigos, pero no todos son amigos. Yo tuve un amigo que andaba conmigo para arriba y para abajo. Comíamos del mismo plato, de la misma cuchara. Si él tenía, yo tenía. Si yo tenía, él tenía. O sea, no había reparo de nada. La suerte cambió. Y a él le comenzó a ir bien, económicamente. Y lo mío mermó. Pero se le subieron los humos. Oye, se le subieron los humos. Y yo ataqué con el dolor en mi alma. Triste, con las lágrimas aquí. Hice una canción que también ustedes de pronto conozcan. Esa canción es personalizada. Eso me pasó a mí. La canción la hice para mí y para él. Para él. Dice. Muchos dicen que son amigos. Muchos dicen que son amigos. Pero no son amigos en nadie. ¿Cuánto tienes si estoy contigo? Si nada tienes, tú nada vales. Yo no tengo resentimiento porque todos somos iguales. Pero arde y me duele el pecho cuando un amigo me desea mal. Todo aquel que entra sale y el que pega se lo olvida. El que siembra flores, recoge flores. Si siembra espina, recoge espina. El que siembra flores, recoge flores. Si siembra espina, recoge espina. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, todo esto es para decirles que me voy a poner a la orden. Voy a poner mis servicios de canciones personalizadas para ti. Me escribes. Yo mismo te voy a atender. Me escribes al interno y tú me dices. Dionisio, quiero que me hagas una canción para mi mamá. Para mi esposa, para mi hijo, para mi hija, para mi moza, para mi mozo, para mi novio, para el cumpleaños de mis hijos, para alguien que ya partió y está en el cielo, para el día del padre, para el día de la madre. Yo hago una canción personalizada como tú me lo pidas. Yo hago una canción personalizada como tú me lo pidas.